En mayo de 2022, en la revista Fuego de Pentecostés, por medio de su comité editorial, se escribió que la Iglesia Evangélica Pentecostal había nacido en mayo de 1910. Por otro lado, en la iglesia en Sargento Aldea nos encontramos con una placa que dice que fue fundada el 12 de septiembre de 1909. Nos encontramos ante una disyuntiva. ¿Cuándo nació la Iglesia Pentecostal en Chile? Por medio de los documentos que tenemos, trataremos de responder a esta pregunta con responsabilidad, sabiendo que estamos custodiando el pasado. Mr. Hoover parte su libro de la historia del aviamiento, contándonos dónde está el origen del movimiento que cambió la historia de la Iglesia en Chile. En 1902, la Iglesia empieza a estudiar los hechos de los apóstoles. Un hermano pregunta, ¿qué impide que nosotros seamos como esta Iglesia Primitiva? El pastor responde que el único impedimento somos nosotros mismos. A partir de esta fecha se fortalece la escuela dominical, teniendo un gran impacto este estudio de la Biblia en una sociedad donde más de la mitad eran analfabetos, y se les da realza a las reuniones de alabanza o testimoniales, donde todos podían contar sus experiencias. Esto marca con fuerza la narrativa pentecostal de predicación. De aquí en más, el pentecostal, más que hablar del plan de salvación, irá por el mundo contando cómo Dios le alcanzó a él. En 1904, Mr. Hoover lee un artículo sobre el aviamiento de Gales, iniciado por un veinteñero, Evan Roberts. Este aviamiento se basó en cuatro puntos. Confiesa todo pecado que conozcas. Investiga todas tus cosas secretas y dudosas. Confiesa al Señor Jesucristo abiertamente. Y cuatro, comprometete a obedecer sin reservas al Espíritu Santo. En 1907 llega al pastor un folleto de la obra del Espíritu Santo en el hogar y la escuela de la misión Mukti de la pandita Ramabai. El folleto escrito por Minnie Abrams, una colaboradora de pandita, había sido condisípula de Mary Hoover en Chicago. Mantuvieron correspondencia y por medio de ella recibieron más literatura sobre la obra del Espíritu Santo. Los frutos más importantes del movimiento pentecostal en India fueron las personas llenas del Espíritu Santo, con amor a Dios, espíritu evangelístico, oración intercesora y estudio de la Biblia. 1908 termina con la inauguración del nuevo templo el 31 de diciembre, como era costumbre en la iglesia a esos tiempos, con una larga reunión de 8 a 12 de la medianoche. Esa noche, dice el pastor, entramos en la tierra de promisión. 1909 Luego vino la semana de oración, que es la primera semana del año del primer domingo al segundo, con reuniones todas las noches. Se llamó a la oración la primera noche, esperando que uno dirigiera y después otro, pero no sucedió así. Todos rompieron en una oración fuerte, como un ruido de muchas aguas. Volvió a suceder esos días, pero no siempre. No se hizo nada para impedirlo, ni tampoco para provocarlo. Un hermano vino con un mensaje diciéndole al pastor Huber, El Señor me ha dicho que llame a alguno de los hermanos más espirituales y que oren todos los días, porque voy a bautizarles con lenguas de fuego. Desde el día 15 de enero, se empezaron a reunir en la casa del pastor a las 5 de la tarde, 5 hermanos. Durante la conferencia en Temuco, en Valparaíso, el hermano encargado leyó en Joel capítulo 2, y emplazó a las juntas oficiales por la condición de la iglesia, llamándoles al arrepentimiento y a buscar a Dios. Luego de la reunión les instó a quedarse a orar, y estuvieron orando toda la noche, como a las 2 o 3 de la madrugada, sintieron que el Señor Jesús pasó alrededor por dentro del altar y puso la mano sobre sus cabezas. Fue tanta la bendición que pidieron al hermano que anunciara otra reunión semejante, quedando para el sábado próximo. El pastor, al llegar, confirmó la vigilia, organizada en su ausencia, y se reunieron cerca de 30 personas para esperar el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué se alcanzó? Descubrir, a la luz de contemplar la profundidad de Dios, lo vacío y necesitados que éramos. Estas vigilias se mantuvieron como 7 semanas, todos los sábados, hasta Semana Santa. En las vigilias, uno y otro se acercó más a Dios, y Él descubría a los corazones, las cosas que le habían impedido progresar en la vida cristiana. Durante abril y mayo, fueron muchos los casos de hermanos y hermanas que se arrepintieron de su mal obrar. Se reconciliaron familias. Nunca he oído orar en toda mi vida como ahora muchos oran. Y puedo agregar que nunca he orado como en estos tiempos. Quiero perderme en Dios, escondido en Él, consumido por Él. Y vino el avivamiento. El 29 de junio, mientras dos hermanos oraban en la salita, uno de ellos tuvo una visión, y vio que Valparaíso ardía. En julio, se convirtieron cerca de 50 niños. Pidieron perdón a sus padres, y ahora son buenos niños. Las reuniones era un continuo mover del Espíritu. Se llena la iglesia. Los que antes caían al suelo ya no caen, sino que andan tomados por el Espíritu, y recorren entre los concurrentes combatiendo al diablo. Esta imagen se volvió algo normal en las reuniones pentecostales posteriormente. Yo creo, dice Mr. Hoover, que el verdadero secreto de todo el asunto es que real y verdaderamente creemos al Espíritu Santo. Le confiamos de veras, le reconocemos de veras, le damos libertad de veras. Creemos de veras que las promesas de Hechos y Joel son para nosotros. Un hermano, en medio de las reuniones movido por el Espíritu Santo, se levantaba y poniéndose delante de la congregación decía, hermanos, demos tres glorias a Dios, y se las daba como una salva militar, pasando a ser otro distintivo de la iglesia. Mientras tanto, en Santiago, un grupo de hermanos de la segunda iglesia, necesitados de tener una experiencia cristiana más elevada, acordaron quedarse una hora después de los cultos para pedir que Dios enviara al Espíritu Santo sus corazones. Una vez venido el despertamiento, eso dio origen a la reconciliación. Los que pidieron algo que no les pertenecía, inmediatamente fueron a devolverlo. Con este avivamiento, hubo un aumento considerable en la iglesia, haciéndose estrecho el local por la gran asistencia. Pero rápidamente fue desechado por el pastor Robinson, quien, en un principio, también se había alegrado. En agosto, llega a la casa pastoral de Mr. Hoover una niña inglesa, Elena, de 30 años, convaleciente de una operación. Era una mujer de malas costumbres que se había apartado de la enseñanza recibida como niña en un orfanato metodista. Mary Hoover la llevó a las reuniones y se convirtió. Fue bautizada en el Espíritu Santo de manera poderosa. Dios la empezó a usar, la tomaba el Espíritu y con los ojos cerrados iba a cualquier parte de la congregación, sacaba de en medio a alguna persona, la decía en cárcel y le decía las cosas que había en su corazón. Varios reconocieron la verdad y se convirtieron. En septiembre, la hermana Elena vino a Santiago para visitar a una hermana que estaba enferma. Se le dio carta que dejaba constancia de su relación con la iglesia para que pudiera visitar a los hermanos. El día sábado 11, se reunió con los hermanos del local de Montiel, en la casa de un hermano, hasta la una de la mañana. Dios obró con poder. Llegamos al gran día, 12 de septiembre de 1909. Los hermanos querían seguir escuchando las maravillas que ya había compartido la noche anterior. El pastor no solo estorbó que hablara, sino que quiso echarla fuera. La iglesia intercedió con mucho clamor y dos hermanos fueron expulsados de la iglesia. En la tarde, en la población Montiel, la hermana Elena con mucha humildad solicitó hablar mientras se tomaba la ofrenda. Nuevamente el pastor se negó. La congregación salió para escuchar a la hermana Elena. El mensaje que traía era hacer un registro en cada corazón de Proverbios 6.16 al 19. Seis cosas aborrece Jehová. A los que encontraran impurezas, buscar lo que Dios nos ofrece en Isaías 55. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y aquellos que reciben la invitación, apropiarse de lo que Jesús nos dice en Juan 14. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Luego volvieron al local, un hermano enamorfo a abrazar al pastor. Este lo apartó, hubo un forcejeo y ambos cayeron, pegándose el pastor con el filo de la puerta. La sangre le corría por la cara. Los hermanos tuvieron que irse. Se dirigieron a la casa del hermano Carlos del Campo y ahí el hermano Pavés les exhortó la paciencia y el amor de Dios. Esta exhortación fue un bálsamo para ellos. En la noche, todos se prepararon para ir a la primera iglesia y poder escuchar a la hermana. El superintendente Reis ya tenía a la policía afuera. La hermana Elena pidió permiso y el pastor Bauman se lo concedió. Pero cuando iba a hablar, el superintendente Reis dio la orden al guardia que se la llevara a presa y desalojara la iglesia. Marcharon así los policías, custodiando a la hermana Elena y los hermanos cantando el fuego y la nieve. Y nada, nada volvió a ser igual. El consejo del pastor Huber fue que reconocieran que habían obrado mal y que pidieran perdón a sus pastores. El pastor no aceptó sus disculpas y quedaron a la espera de la conferencia. De este modo, ambas hermandades quedaron desligadas de sus pastores y los hermanos comenzaron a ofrecer sus casas para reunirse. El día 20 de septiembre, estando en un paseo en la población Montiel, orando intensamente y con todo su corazón, los hermanos de Santiago recibieron el bautismo del Espíritu Santo, como lo relatan en el Chile Pentecostal. Mientras tanto, en Valparaíso, un periodista del diario El Chileno comenzaba a hacer un reportaje burlesco y difamador de la iglesia de Mr. Huber, poniendo incluso una querella contra el pastor, diciendo que les daba un brebaje a los hermanos, que se llamaba la sangre del cordero, que los hacía caer al suelo. El pastor debió ir al juzgado, presentó sus credenciales y luego agregó mostrando la Biblia. Estas son mis credenciales dadas por la iglesia, mas esta es la entregada por mi Señor y Salvador. Leyendo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. En octubre, un joven de Viña del Mar, que venía por segunda o tercera vez a la iglesia, estaba orando. De pronto se levantó y dijo, Dios es amor, Dios es amor. Tengo que decirlo en la calle. Y salió corriendo, hincándose en medio de la calle y volviendo a gritar, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor en la cocina, Dios es amor en la cantina. Corrió a la cantina, entró y también gritó, Dios es amor. El cantinero llamó a un guardián y lo llevó preso. De este modo, con el ejemplo de este joven, nació la predicación a la calle. No olvidemos nunca ese primer mensaje. Dios es amor. Mientras tanto, los hermanos de Santiago seguían sus reuniones. Así lo documenta el Chile evangélico. El 12 de noviembre, nuestro local de calle Romero, con capacidad para 150 personas, se llena de tal manera que los veteranos quedamos de pie y la multitud llena hasta mitad de la calle. El 17 de diciembre, Dios ha inspirado los corazones de los hermanos más desprendidos. Hemos colocado un telón en el patio, entablado el pasadizo y una hermosa mampara a la entrada del patio, contaba el hermano de la segunda iglesia. Esta iglesia también buscaba su identidad en la Biblia. He encontrado por la palabra de Dios que la esposa del Cordero no se llama ni iglesia metodista, ni bautista, ni prefiteriana, y que no está ni en el monte ni en Jerusalén. Antes, está esparcida en la redondez de la tierra, escribía la hermana Laura. A fines de 1909, la hermana Elena con la hermana Natalia de Arancibia visitaron la iglesia prefiteriana de los hermanos que escribían el Chile evangélico en Concepción, y Dios derramó su espíritu en ese lugar. Continuaron al sur por las iglesias asambleas de Dios, y el Señor comenzó a despertar a la vida espiritual todas esas iglesias del sur del país. Llegamos a 1910. En febrero, podemos seguir conociendo del alma de aquellos hermanos por sus escritos. Nuevamente una hermana de la primera iglesia escribe, ¿Por qué no debiéramos buscar la santidad con oración, ayunos y vigilias, cuando sin ello nadie verá al Señor? En la conferencia de Valparaíso se condenó el avidamiento, y se levantaron cargos contra Willy Hoover por enseñanza y diseminación de doctrinas falsas y antimetodistas. Pero se le permitió seguir siendo el pastor de Valparaíso para que preparara la transición a la llegada de un nuevo pastor. Los hermanos de Santiago no fueron escuchados. La hermana Laura, en relación a lo que se discutió en la conferencia, escribe al Chile evangélico. Los hombres dicen, no admitimos el don de sanidad. Y la palabra de Dios dice, ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Al no ser escuchados, los hermanos de Santiago se establecen como la Iglesia Metodista Nacional. La primera iglesia el 15 de febrero, organizando una junta de oficiales sin un pastor. La segunda iglesia se organiza el 3 de marzo de 1910, nombrando al hermano Víctor Pavés como su pastor. 3 exhortadores, 2 diaconisas y 5 guías de clase. Es importante resaltar el espíritu que movía a estos hermanos. La hermana Laura, escriba al Chile evangélico, Creo lo que dijo el Señor, El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por tanto, las bendiciones con que Cristo adornó a su iglesia en el primer siglo, no eran útiles solo para ellos, sino para siempre. En marzo, el pastor Pavés ya había realizado 53 bautismos, de párvulos y de adultos, y tres matrimonios, según cuenta en una carta al editor del Chile Evangélico. También escribe, Nos reunimos todas las noches porque queremos glorificar a Dios todos los días de nuestra vida y ver pronto su reino sobre la tierra. En abril, la primera iglesia daba cuenta que ya estaba predicando hacia el sur, en Paine y San Francisco. En estos dos puntos hay como 35 personas que están sirviendo al Señor Jesús. A la luz de lo expresado, podemos ver claramente que las iglesias de Santiago no solo contaban con una directiva, sino que ya participaban activamente de la liturgia, con libertad al Espíritu, haciendo suyos el Cristo salva, sana, nos bautizan el Espíritu Santo y viene otra vez, principios básicos teológicos de la iglesia pentecostal. El 15 de abril de 1910, Mr. Hoover renuncia a la iglesia metodista, entregando sus credenciales el día 20. Las iglesias de Santiago, ya estructuradas, pero sabiendo que el Señor, a través del pastor Hoover, había impulsado la búsqueda espiritual de la iglesia, le invitan a que sea su superintendente, dando origen a la iglesia metodista pentecostal en mayo de 1910. ¿Es válido decir entonces que la iglesia pentecostal parte en mayo, cuando ya existían dos grupos que desde septiembre de 1909, se reunían bajo el nombre de Jesús y daban plena libertad al Espíritu Santo en sus reuniones? Aunque no tenían el nombre, eran pentecostales. El título solo fue la consecuencia de una forma de ser y servir a Dios. Así como el 31 de octubre de 1517, cuando Lutero pone sus 95 tesis, jamás pensó que su protesta marcaba el inicio de las iglesias evangélicas. Aquellos hermanos que salieron de sus iglesias el 12 de septiembre jamás pensaron que en ese acto estaban dando origen al pentecostalismo chileno.